¿Qué onda amigos? Para los que ya me conocen, soy Karol y para los que no, también. Bueno amigos, como ya lo vieron en el título, en el video de hoy vamos a hacer a Minnie Mouse. Ya saben que las figuras que estamos haciendo ahorita tienen poquitas piezas. Y ya saben que ese número de piezas se los dejo en la cajita de descripción. Y también les dejo el link de mi cuenta de Instagram, donde voy subiendo las fotos de las figuras que vamos haciendo aquí y para que de paso me sigan. Y si eres nueva o nuevo en este canal, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que está aquí abajo y activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba video. Y bueno, pues sin más bla bla, vamos a empezar con nuestra figura. Bueno amigos, pues para empezar con Minnie, vamos a tomar cuatro piezas de color blanco y cuatro piezas de color rojo. Ahora, estas van a ir en el primer nivel. Estas las vamos a colocar de la siguiente manera. Una pieza de color blanco, una de color rojo, una de color blanco y así hasta tener las ocho piezas. Y el segundo nivel va a ir completamente de color rojo. Así que vamos a hacerlo. Ahora, de nuevo vamos a colocar una pieza de color blanco, una de color rojo. Pero ahora las piezas de color blanco van a ir en la parte de aquí donde tenemos la pieza de color rojo en el primer nivel. De esta manera. Y en donde tenemos las piezas de color blanco, encima va a ir la pieza de color rojo. De esta manera. Y así nos vamos a ir en todo el nivel. El siguiente nivel va a ir completamente de color rojo. Ahora, el siguiente nivel, que sería el nivel número 5, también va a ir completamente de color rojo, pero este nivel ya va a ir de forma invertida. De esta manera. Ahora, para hacerle la cabeza a Minnie es el mismo procedimiento que hicimos con Mickey Mouse. Primero vamos a colocar las cuatro piezas de color crema. A los lados vamos a colocar una pieza de color negro. Ahora, encima de estas cuatro piezas de color crema, vamos a colocar 5. Después 4. Y por último vamos a colocar 3. Una de color crema, después una de color negro y por último una de color crema. Y bueno amigos, ya el resto de todos los niveles va a ser de color negro. Así que vamos a hacerlo. Yo aquí ya completé los niveles. Y pues bueno amigos, ya para terminar la cabeza de nuestro personaje, vamos a colocar un nivel más completamente de color negro. Y bueno amigos, ahora vamos a hacer los bracitos y las patitas. Y bueno amigos, pues ya saben, para las orejas nada más vamos a cortar dos circulitos. En una cartulina o en cualquier hoja y nada más las pintamos, como ustedes quieran. También las pueden imprimir. Y estas se las vamos a colocar en esta parte de aquí. Vamos a contar cuatro piezas en la parte de aquí arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Y justo aquí van a ir las orejitas. De esta manera. Si se fijan, las orejitas están justo a la mitad. Tenemos cuatro piezas de este lado y cuatro piezas de este lado. Y bueno pues, ya cuando ustedes peguen todo en su lugar y aparte le hagan los ojitos y el moñito, pues nuestro personaje se debería de ver algo así. Yo en este caso no le puse los lunares amarillos al moño, pero si ustedes se lo quieren poner, pues adelante. Y tampoco les hice la colita, pero también como les dije, si ustedes se lo quieren hacer, también se lo pueden hacer. Y pues bueno amigos, nuestra figurita ya estaría terminada. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Denle like, compártanlo. Y pues sin nada más que decir. Bye.